Mientras México no responda a los migrantes, seguirá habiendo caravanas. Fue la advertencia de activistas a México. Advertencia, amenaza, como ustedes quieran llamarle. El caso es que el flujo de caravanas migrantes continuará no solamente en México, desde la frontera sur o desde los estados del sur como Chiapas, donde recientemente salió una caravana que fue frustrada por la Guardia Nacional, sino que también en este video hablaremos de la próxima caravana que está programada para el 15 de abril desde Honduras. Pero vamos a lo primero, y es que la última caravana migrante que salió el viernes de la semana pasada desde Tapachula rumbo a la Ciudad de México, bajo el nombre de Viacrucis 2022, apenas y logró recorrer 8 kilómetros cuando se enfrentaron a la Guardia Nacional. Imágenes que vimos en este canal, no les pudimos mostrar totalmente los videos por algunos temas en cuanto a las reglas de YouTube, ya que ciertamente había violencia. El caso es que durante el trayecto hubo amenazas, trefulcas, manifestaciones, golpes, gritos, piedrazos, llantos y demandas de justicia por parte de los migrantes. Realmente aquí sí estoy en desacuerdo, no puedes demandar y gritar libertad y justicia cuando esa actitud debiste tenerla en tu país de origen con tu gobierno, no con un gobierno extranjero, el cual, aunque te dejó entrar al no cerrar la frontera, no tiene ninguna obligación en darte papeles ni en recibirte en el país. Realmente estás de manera ilegal, entraste forzadamente y pisoteaste la soberanía de un país el cual no es el tuyo y que no tiene la culpa del gobierno que en tu país no hace absolutamente nada y que durante mucho tiempo no ha logrado resolver los problemas que te obligaron a salir de tu lugar de origen. Dicho sea de paso, México se encuentra exactamente igual con los mismos problemas, con delincuencia, con falta de economía, falta de trabajo, con redes de tráfico, con organizaciones delincuenciales, exactamente como los países del Triángulo Norte de Centroamérica. La cosa aquí es que los activistas advierten que seguirán saliendo caravanas desde Chiapas. Y ahora bien, ¿qué pasará el próximo 15 de abril? Pues bueno, una caravana migrante desde Honduras se está programando para salir precisamente este día. ¿Y quién lo dijo? Bueno, lo dijo el director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, quien informó que una caravana migrante podría salir de Honduras rumbo a México, de acuerdo con información que le han proporcionado en la frontera sur. Hay una supuesta caravana que viene de Honduras el 15 de abril, pero es necesario esperar, ya que cada vez es más difícil que llegue a México, porque los controles migratorios son cada vez más férreos. A su vez también mencionó que aún hay miles de indocumentados en la frontera sur que esperan que el gobierno mexicano les resuelva sus problemas y les dé regularización en el país. Vaya que en serio que algunos activistas y líderes promigrantes engañan a las personas que tienen necesidad que vienen desde otros países, diciéndoles que México les va a dar papeles cuando en serio esto no es así, México no está obligado y tampoco hay realmente un programa para recibir a migrantes. Claro, a muchos de ellos se le ha dado documentación por órdenes del mismo gobierno o ya sea por parte del Instituto Nacional de Migración, pero no quiere decir que los van a recibir a todos. Caso contrario, los activistas sí les dan falsas esperanzas a personas que tuvieron que salir de sus lugares de origen por las razones que sean, pero que ahora se encuentran con un problema de que todo aquello que les dijeron es totalmente mentira. Por parte del activista acusó al Instituto Nacional de Migración de no querer regularizar a los migrantes, que no los atienden, que no les abren las puertas de la oficina y es por esa razón que han buscado otro flujo migrante, como la caravana que salió la semana pasada. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Se han hablado muchísimas cosas más en la frontera sur de nuestro país, pero son cosas que ya hemos tocado en este canal y que se están repitiendo debido a que los migrantes siguen intentando que el Instituto Nacional de Migración les den sus papeles. Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.